Bueno, buenos días, tardes, noches a todas. Queremos comenzar este concierto dando gracias a Dios por la alegría de ser familia, por estar aquí reunidos a través de estos medios y también espiritualmente como hermanos que somos. Atendiendo al llamado que nos hace la iglesia de dedicar estos días para hacer esta jornada de oración por las vocaciones para el Domingo del Buen Pastor. Gracias, señor. Gracias a cada comunidad de Misioneras Clarizas que con mucho amor prepararon los cantos y videos que vamos a compartir en este espacio. Agradecemos también a nuestras hermanas cinesianas que con mucho amor prepararon la plataforma y la edición de todo el concierto y que van a motivar cada canto con escritos de nuestra madre. Con mucha alegría agradecemos también a todas las personas que nos acompañan, los familiares, amigos, hermanos y esperamos que disfruten mucho este concierto y que sea de mucho provecho personal y espiritual. Sean todos bienvenidos, esperamos que lo disfruten. Ahora nuestra hermana Danela, nuestra hermana Inesiana, nos va a introducir en el sentido espiritual y vocacional que tiene este concierto. Gracias, hermana Inesiana, nos va a introducir en el sentido espiritual. Y nos hemos reunido como familia Inesiana y amigos, nos hemos reunido alrededor de Jesús el Buen Pastor para pedir que cada día suscite muchas y santas vocaciones en nuestra familia Inesiana. En la alegría que nos caracteriza como hijos e hijas, queremos ofrecer a Jesús cantos que nos hablan de nuestra vocación y se refieren a la vocación de nuestra beata madre. Queremos acoger hoy lo que ella nos dirige en su carta colectiva. Si todos los cristianos debemos ser misioneros por la oración y el sacrificio. De manera especial, las almas que hemos escuchado este llamado del Buen Pastor. Para apacentar a sus ovejas, para llevarlas a pastos férgiles, escuchando la voz de todo un Dios omnipotente. Que nos guíe a nosotros, miserables, el que le ayudemos a tan hermoso afán. Conquistar almas para el cielo. Como estas nuevas generaciones de cristianos, queremos ser como el Buen Pastor. Tener la misma capacidad de nuestra madre Marinés, que confió en Dios. Y guía a muchas personas en el camino del cielo, al que todos queremos llegar. Disfrutemos este regalo preparado por nuestras hermanas de la región de Costa Rica. Para que nos motivemos a ser pastores y ovejas dóciles a la voz de Jesús, el Maestro Pastor por Excelencia. Bienvenidas. Hoy también, a lo largo de este proceso de realizar estos cantos, vamos a poder experimentar un proceso vocacional. Cada canto que se dirige en este concierto, la historia del llamado de una persona a la que Dios ama y llama. Sus preguntas, sus respuestas, hacia el que llama. Y cómo desde el inicio, la ayuda de la Santísima Virgen María lo acompaña en su caminar. Se refleja en el caminar, tanto por el desierto como por la tierra fértil. Donde el Señor lo lleva de la mano. Y al ver lo maravilloso que es ese don de la vocación, llega a dar gracias por ese llamado. El Señor sigue actualizando el llamado. Y sigue respondiendo. Y siguen respondiendo. Siendo Jesús la fuente de alegría. Y seguimos aprendiendo al ser la luz de la gracia. La mano de la Virgen María nos sigue en este camino de misión a la que hemos sido todos llamados. Hagamos en nuestra historia una historia de salvación. En la cual vamos a ver cómo Dios nos sigue llamando a cada uno de nosotros por medio de estos cantos. Cómo lo hizo nuestra beata Madre María Inés Teresa Arias. Ahora sí, para dar inicio concretamente a los cantos del concierto. Como decía Nela, lo que vamos a hacer es ir proyectando videos. Que las hermanas de cada comunidad, con mucho amor, grabaron. Algunos tienen fotos, tienen diferentes imágenes de las comunidades o de las hermanas. O algunos son directamente grabados con una imagen de la Virgen o así. Son muy diferentes todos. Entonces es una riqueza. Y como ella decía, es todo un camino vocacional. Una experiencia vocacional que Dios nos permite vivir. Vamos a dar inicio con la Casa Pastoral, la Casa de Moravia, nuestra Casa Regional. Ellas nos van a acompañar con dos cantos. El primero se llama María, Señora de Nuestra Vocación. Y habla precisamente de la compañía de la Virgen, ¿verdad? En nuestro llamado. Y el segundo se llama Te Pertenezco. Habla de cómo Dios nos da su fuerza y su gracia para nuestra vocación. Al inicio de cada canto, Nela nos va a hacer caridad de leer un escrito de nuestra madre. Que también complementa y enriquece, digamos, el contenido del canto. María es Señora de Nuestra Vocación. Y lo ha sido de una manera especialísima en la vida religiosa. Si ella no me hubiera sostenido con su fuerza, si en las pruebas continuas no me hubiera dado luz, si no me hubiera hecho gustar toda la dulzura escondida en la humillación, en las reprensiones, en el terrible abandono y amargura en que Dios me sumergió, si no me hubiera recibido en su regazo cuando iba a depositar en él todo mi quebrante, ofrendándole de todo eso un buque. Si ella no hubiera sido mi maestra, mi guía, mi consejera, y no hubiera tenido fuerzas para soportar todas las pruebas, porque tuve que pasar experiencias espirituales. María es mi madre. Escuchemos. Gracias, oh María, Señora de Nuestra Vocación. 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 Gracias, oh María, unsere Rey. Madre de Cristo sacerdote, haz concedo en su corazón. Madre de todas las gracias, sagrada y de la trinidad, Tú dices darme a la palabra Tu seno fue el primer altar Tu corazón inmaculado al final triunfará Gracias oh María Señora de nuestra vocación Madre de Cristo sacerdote Haz goce de su corazón Gracias oh María Señora de nuestra vocación Madre de Cristo sacerdote Haznos según su corazón Te pertenezco Esa primera entrega en esa primera y absoluta renuncia Era mi voluntad firme ser toda y para siempre de Jesús Me la entregué con todas las veras de mi alma Deseosa de abrazarme a una vida austera mortificada Para comprarle muchas almas a Jesús Experiencias espirituales Dame tu fuerza, Señor, para ser mi bebé Seguir tus caminos con Dios Y la gracia también para permanecer Tu siervo fiel, Señor Tan solo quiero estar a tu lado, Señor Seguirte con siempre, oh Dios Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Cada día, Señor Cargaré con mi cruz A tu lado siempre estaré A los hombres diré Que ha llegado la luz La victoria de nuestro Rey Tan solo quiero estar a tu lado, Señor Y seguirte con siempre, oh Dios A donde vayas, Señor Te pertenezco, Señor Tú eres mi todo y mi Dios Y brinda en el amor Te pertenezco, te pertenezco, Señor Tú eres mi todo y mi Dios Y brinda en el amor Te pertenezco, Señor Te pertenezco, Señor Bueno, ya vamos poco a poco Como llegando al cielo Por lo menos comenzando a salir Porque todos estos cantos nos ayudan, ¿verdad? Como que nos van elevando el espíritu Y dando también gracias a nuestro Señor Por habernos elegido, ¿verdad? Y por habernos llamado En realidad es un acto de oración Aunque es un concierto Pero también es un acto de oración En donde contemplamos, ¿verdad? El amor de Jesús hacia nosotras Y agradecemos también por este regalo Ahora vamos a continuar Desde Moravia Nos vamos a ir hasta Santa Rosa Nuestras hermanas También nos van a compartir Un canto que se llama ¿Qué quieres de mí? Como decíamos, es como una experiencia Vocacional por etapas La primera Ya vimos como Jesús Nos mira Nos llama Ahí también a través de su madre Y ahora vamos a ver Cuando nosotras le preguntamos ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Cómo nos abandonamos En sus manos En sus manos Y en su voluntad Y después Cómo nos lleva al desierto, ¿verdad? Y nos habla al corazón Y nos pide también Fidelidad En nuestra consagración ¿Qué quieres de mí, Señor? Señor Jesús Tú eres quien ha puesto dentro de mi ser Estas ansias Que me devoran Este deseo irresistible De que te amo Este anhelo vehemente De llevar tu nombre sagrado El estandarte de tu amor A todas las naciones De la tierra Lleva a muchos obreros A tu viña Oh Padre celestial Llévanme a mí Yo quiero ofrendarte Todos mis amores Quiero dejarlo Todo por ti Quiero sacrificarme En el corazón de María Por la salvación De las almas Eres lo que quieres De a mi, Señor Hazme los frutos a te ver Pues en mi alma Hay un lugar Que solo tú puedes llenar Voy por caminos Sin comprender A dónde quiero llegar Soy componente En el ancho mar Buscando dónde atrajar Tómame todo sin enviar Y con esa herramienta Tómame con tú y mí Qué es lo que quieres de mí Y da solo un momento La libertad que me viste Haga mis manos a tu bondad Y que se haga tu voluntad Quiero ser algo A tema también Me encuentres un cauce En los demás Sé que no tengo nada que dar Pero sé que tú harás Lo demás Es lo que quieres de mí, Señor Hazme los frutos a te ver Pues en mi alma Hay un lugar Que solo tú puedes llenar Voy por caminos Sin comprender A dónde quiero llegar Soy componente En el ancho mar Buscando dónde atrajar Tómame todo sin enviar Y con esa herramienta Tómame con tú y mí Qué es lo que quieres de mí Me olvidaba solo un momento La libertad que me viste Haga mis manos a tu bondad Y que se haga tu voluntad Quiero ser algo A tema también Me encuentres un cauce En los demás Sé que no tengo nada que dar Pero sé que tú harás Lo demás La llevaré al desierto Cuando se comprende Con toda la intensidad Posible Al entendimiento humano Los beneficios de Dios Y este conocimiento Vibra en lo más íntimo Del alma Parece que se desborda Todo el ser Porque el corazón Es incapaz de contenerlo Necesariamente Tiene que salir Que expandirse Que traducirse En todas las obras En todos nuestros sentimientos Y en todos nuestros quereres Hasta alcanzar La más perfecta unión con él Ejercicios espirituales Amén Amén Por eso yo la voy a hacer lucir, la llevaré al desierto y allí la caeré a su grueso, ella me responderá con los días de su juventud. Por eso yo la voy a hacer lucir, la llevaré al desierto y allí la caeré a su grueso, ella me responderá con los días de su juventud. Por eso yo la voy a hacer lucir, la llevaré al desierto y allí la caeré a su grueso, ella me responderá con los días de su grueso, ella me responderá con los días de su grueso, ella me responderá con los días de su grueso. Por eso yo la voy a hacer lucir, la llevaré al desierto y allí la caeré a su grueso, ella me responderá con los días de su grueso, ella me responderá con los días de su grueso, ella me responderá con los días de su grueso. abandono en las manos de Dios, nuestras hermanas de la comunidad de San Gabriel de La Tabla, nos van a hacer conciencia de ese momento cuando Jesús nos invita también a dejar las redes, a dejar nuestra barca para seguirle, ¿verdad? Y después de esa experiencia también llega un momento en que la persona vocacionada siente esa conciencia de que somos un regalo, pero sobre todo la vocación es un regalo, el amor de Dios es un don y él nos llena con su gracia, ¿verdad? No podemos tal vez con nuestras fuerzas, pero Dios nos da su gracia para responderle y de esa manera nos decidimos a servirle, ¿verdad? Entonces ellos nos van a compartir tres cantos, el primero es tocaste mis manos, el segundo gracias por tu don y el tercero te seguiré, ¿verdad? Que ya entonces nos decidimos a seguir a Jesús en las buenas y en las malas, en la cruz y en la luz. Tocaste mis manos, cuando tú me llamaste por primera, atraído por mi inmensa miseria, robaste mi corazón, me di toda a ti, de verdad. Sígueme, me dijo un día con la indescifrable expresión de su mirada y ya el corazón se fue tras de él. Caminando aquella tarde en la ribera un extraño mirada que yo quise conocer acercándose a las redes de miro y se sonrió y se sonrió busco a mí concesadores para el reino redes fuertes que quisieras en sus barras descansar escuchando aquel extraño lo ignoré y se sonrió y se sonrió Tocaste mis manos En la contraction de miro Dijiste mi nombre y me quise seguir Quería ser pescador, pero antes caí en su red Con una sonrisa de amor, te vas tú Al extraño que un alberga en la rinquera Conocen todos los caminos, mi camino en el sol Le conozco por mi nombre, me llamo Y se le sonrió Y se le sonrió A mi barca le faltó seguir un rumbo A mi corazón lo guía, la bandera de su luz Conociendo su sonrisa me enseñó Y yo sonreí Y yo sonreí Tocaste mis manos entre tantas redes Dijiste en mi nombre, me quise seguir Quería ser pescador, pero antes caí en su red Con una sonrisa de amor, te vas tú Gracias por tu don Si tú, Señor, has puesto en mí este ardiente deseo ¿Por qué no te sirve de este inútil instrumento que solo anhela desaparecer en tus divinas manos? Ay, Jesús Estas ansias me devoran Y yo sé A ciencia cierta Estoy íntimamente convencida De que si tú manejas Este deforme instrumento Harás maravillas por él Te seguiré Te seguiré, Señor Y por tu sendero Y por tu sendero Caminaré Te seguiré Te seguiré, Señor Y por tu sendero Y por tu sendero Caminaré Te seguiré Te seguiré En el camino El amor Y por tu sendero Viral Corеловaré Te seguiré Te seguiré Te seguiré, Señor Te seguiré, Señor Te seguiré, Señor Y por tu sendero Amén. 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 Te seguiré. Nuestra misión en tierras paganas consistirá especialmente en la oración y el sacrificio, pues estamos perfectamente convencidos de que si esto falta, todo lo demás se vendrá abajo. Por eso seguiremos, aún en la misión, con todas nuestras prácticas de vida contemplativa. No fuiste tú quien me escogió, fui yo quien te llamé a ti, para que dieras brotas de verdad, brotas de gozo y de paz. Para seguir mis pasos, ven, renuncia a lo que tienes hoy. Hacelo a todo a quien nada probó, deja tuyo y toma la cruz. Señor Jesús, que confías en mí, me invitas a hacer luces del Señor. Gracias por tu don, gracias Señor. Ven y predica con tu acción, con la palabra y con tu ser. Señor Jesús, que confías en mí. Señor Jesús, que confías en mí. Me invitas a hacer luces del Señor. Gracias por tu don, gracias Señor. Sirve para mi visión, el que comienza a caminar Y aún recuerdo que el que dejó, pues no podrá servir a dos De confianza en Dios y en mí, ya que mi gracia bastará Será más fuerte la debilidad, que yo en tu barro me quedé Señor Jesús, que confías en mí Te invitas a hacer luz y hacer señal Gracias por tu don, gracias Señor Gracias por tu don, gracias Señor Ahora sí, ya casi en el cielo, yo creo que a veces están hasta ganas de llorar Y a veces se le hizo de alegría, de gratitud con Jesús ¿Verdad? Por habernos llamado y amado, como dice nuestra madre Y bueno, que este acto de oración sea también una acción de gracias A nuestro Señor y a la Santísima Virgen Por habernos elegido y darnos el regalo de pertenecer a esta familia sagrada ¿Verdad? De nuestra familia inesiana Que nuestra madre nos heredó y que realmente es un tesoro Que Dios nos ha dado pertenecer a ella Vamos a irnos desde San Carlos hasta Cartago Este, con nuestras hermanas Y nuestra nueva misión de la Basílica de Los Ángeles Este, ellas nos van a deleitar con un hermoso canto Que se llama Jesús, estoy aquí Habla también de nuestra disposición ¿Verdad? Ya conforme vamos caminando en nuestra vocación No, no acaba con dar el sí Es un fiat continuo, ¿Verdad? Es nuestro fiat, es de cada día Entonces es muy importante también nuestra disposición Y confianza en la voluntad de Dios Jesús, estoy aquí Y ella, que se siente llamada Que le ha visto realmente Que ha escuchado En la íntimo de su corazón Dulcísimo Veini No ha dudado en dejarlo todo Por seguirle a él sola Haciendo derroches de generosidad Y dándole grandes pruebas De su correspondencia Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero ser diferente Jesús, estoy aquí Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera Quisiera Poder enfrentarte Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús Conmigo Mi camino es difícil Si me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No puedo abandonarte Jesús En mí penetraste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Triunfaste Y hoy vives en mí Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Mirar A través de tus ojos Jesús A través de tus ojos A través de tus ojos Jesús A través de tus ojos Y ahora ya para ir cerrando Con broche de oro En este proceso Esta experiencia Vocacional Todas Hemos experimentado Que Jesús Nos invita También a pertenecer A un carisma Concreto ¿Verdad? Que como les decía Nuestro gran tesoro Es nuestro carisma Entonces vamos a concluir Este concierto Con cuatro cantos De nuestro carisma Como bien sabemos Nuestro carisma Es Eucarístico Mariano ¿Verdad? La Mora de la Santísima Virgen de Guadalupe Nuestro ser sacerdotal Nuestra vida hecha ofrenda Nuestro ser misionero Y nuestra alegría Entonces Las hermanas De la comunidad de Tibás Nos van a deleitar Con cuatro cantos Que son originales Son compuestos Por la hermana Silvia Basados en escritos De nuestra madre Cada uno Sobre un aspecto De nuestra espiritualidad Inesiana Luz de tu gracia Me he ofrecido Víctima a tu amor Que sea Una verdadera víctima Dulce Y afable Que te encante Y te deleite Que ya Para mi próxima Profesión perpetua Quiero ser Una verdadera Esposa fiel Viviendo Vida oculta En mi corazón Contigo Y en la cruz Bien Sé Sé Dios mío Que no Basta Mis propósitos Por sinceros Y fuertes Que sean Si tu gracia No los Fecundiza Y para que Esta No me falte Que mi oración Sea Sin interrupción Llevo en mi alma Un reflejo Del brillo De Dios Soy su creación Soy su bella criatura Soy hija de Dios Sigo esta luz Sigo esta luz De rayos de fe Escucho la voz de Cristo Llamándome Escucho la voz de su gracia Renuncio a lo que no es ser Como un intrépido atleta Hacia el combate cristiano Y la santidad La gracia transforma el camino Del mal hacia el bien De la imperfección A la virtud De la tibieza A la piedad Tan es la ardiente labor De la gracia de Dios Escucho la voz de su gracia Renuncio a lo que no es ser Como un intrépido atleta Como un intrépido atleta Hacia el combate cristiano De la santidad Escucho la voz de su gracia Renuncio a lo que no es ser Como un intrépido atleta Hacia el combate cristiano De la santidad Intimidad divina Si tus misioneras son eucarísticas Las almas que conviertan a ti Cifrarán sus delicias en adorarte en el augusto sacramento del altar Corazón eucarístico El centro de sus amores Para ellas No habrá dicha mayor Que la de pasar largos ratos contigo Adorándote en ese misterio de fe y de amor Tú las calentarás con tus rayos Ellas saldrán caldeadas E irán a sus casas A difundir por doquier A Jesús eucaristía Cuando iba comprendiendo En la dulce intimidad El trabajo aquí del alma El trabajo aquí del alma Es dejarse moldear Es ponerse como un niño En las manos El artífice de vino En el amor En esas horas Horas deliciosas De oración De oración En las manos En mi alma En el amor En esa hora En el amor En la treinta En la nie strategia En la humedad En el amor Divino Divino Porque Él no ve tu bajeza Él sabe colmar de amor Es partícipe con Cristo De su cáliz de dolor Aquel alma que se entrega Enamorada En esas horas Horas deliciosas De oración Íntimas y a solas Con mi Dios Donde Él habla mi alma Y mi alma suspira Por su Dios Por la dulce Intimidad divina El amado es quien conquista Tu pequeño corazón Cuando este se le brinda Con sincera devoción Y convierte en su anhelo El ser suya Por entero En esas horas En esas horas Horas deliciosas De oración Íntimas y a solas Con mi Dios Con mi Dios Con mi Dios Habla mi alma Habla mi alma Y mi alma suspira Por su Dios Por su Dios En ese Intimidad divina Intimidad divina En esas horas En esas horas ¿Quieres tú Ser misionero? Quisiera que como ella Miles de almas Se lanzaran llenas de fe De esperanza Y de amor A la conquista de esos hermanos nuestros Que aún gimen En la tiniebla del hedor Quisiera llevar El nombre de Dios A todos los confines de la tierra Y con él La dulce imagen De María Santísima de Guadalupe Para que ella Prepare a los pobrecitos paganos Y un día No lejano Sea su trono de amor Te has puesto a pensar Algún día Que es un misionero Que es un misionero Peja a los países Tierra de infieles O de vaganos Donde Donde aún no es conocido Ni amado El nombre de Dios Pasión por las almas Buscando atraerlas Por todos los medios Que inspira la gracia Por todos los medios Que inspira la gracia Muchas almas Muchas almas a Dios Quieres que todos amen a María Quisieras temblar mis sagrarios de amor Pero un misionero Pero un misionero no espera La recompensa Pues Dios es su herencia Y su posesión Su hijo anhelo Su hijo anhelo Conquistar cada día El reino de Dios Se tabla la lucha entre Dios Y su misionero Ninguno se deja vencer En generosidad Su ama Puedó dar la gracia Y el misionero Su corazón Quieres tu ser misionero Quieres tu ser misionero Quieres llevar chachas almas a Dios Quieres que todos amen a Dios con buena María quisiera sembrar mis sagradios de amor y sabes por qué es tan alegre el misionero que en medio de los sufrimientos y del dolor por quien no acompaña a su madre del cielo, María en su luz y eres tu servicio lleno quisiera llevar muchas almas a Dios quieres que todos amen a María quisiera sembrar mis sagradios de amor es por ti fue ella la dulce María la reina del cielo la que fue esta vez más que nunca la madre mía si llena de dolor y de angustia me dio a luz en la cumbre del monte Calvary cuando agonizaba a su hijo bañando mi alma con la sangre redentora y haciendo míos todos sus méritos en esta ocasión me dio a luz por así decir en con una irradiación de amor, de amor guadalupano nunca sabré decir exactamente lo que ha sido esta madre para mí y así que yo no lo he hecho hasta separarme de ella pues mi madre es todo para mí yo soy digna de ser llamada hija vuestra más se ve aquí ante Jesús y es por ti Desde este momento, soy esclava nuestra, yo quiero vivir, para Jesús y es por ti. Entonces mi madre ha seguido paso a paso, la transformación en mí, como un torrente de ti, depositando todo, lo escribo todo, ese es mi libro, el corazón de mi madre. Quiero amarte, mi tierna madre, con el corazón de tu hijo Jesús. Llevar tu estandarte a todas las naciones, que todos le amen a Jesús y es por ti. Nunca sabré decir exactamente lo que ha sido esta madre para mí. Así que yo no acierto separarme de ella, pues mi madre es todo para mí. Bueno, antes de terminar, nuevamente agradecerles a la madre Martita por este espacio que nos han brindado, a la hermana Lucy, a la hermana Lupita, a todo el consejo general que nos han inspirado con estos días de oración, que son una riqueza sin duda para toda nuestra familia inesiana y que esperamos que sean de mucho fruto espiritual para todos. Dios les pague también por su compañía a pesar de todo lo que tienen y aún así hicieron el esfuerzo de acompañarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todas las hermanas de otras regiones y de aquí que han hecho el esfuerzo de acompañarnos y vivir con nosotros este espacio de oración. Y también les invitamos a acompañarnos en todas las actividades que va a haber en todo el mundo, ¿verdad? Ya todas tenemos los link, ojalá que podamos participar en la mayoría y si no al menos espiritualmente. Y ahí vienen también algunas actividades que vamos a tener en nuestra región, una obra de teatro guadalupana con las chicas y un rosario misionero con los banclaristas. Entonces ojalá puedan acompañarnos. También queríamos para cerrar unas palabritas de la hermana Lupita y la bendición de la madre. Dice que no le puede abrir el audio ni el video. Vamos a ver si lo logra. Mientras tanto vamos a rezar la oración de nuestra madre. A ver, a ver, es que estaba tratando de abrir acá de este lado porque se me presentó una emergencia, pero con mucho gusto. ¿Ahorita puedo? Sí, madre, que usted lo pague. Muchísimas gracias. Bien contenta de seguir los cantos y de renovar mi vocación con este entusiasmo misionero de cada una de las comunidades de Costa Rica y tu apoyo, Nela, y de las personas que se han conectado. Tony desde Monterrey y de la comunidad de Mazatlán también vi por ahí. Y ahora sí que ya no me acordé porque aquí no puedo ver quiénes están conectados. Mira nada más. A ver, déjame ver aquí en participantes. No, no, no se ve. Bueno, muchísimas gracias porque de verdad que todas podemos ayudarnos a renovar nuestra vocación, a volver a decir nuestro sí a Jesús Buen Pastor que nunca, nunca, nunca nos ha fallado. No, jamás. A ver, ¿quién tiene de aquí más de 40 años de votos? Nosotras, ¿verdad? También Lucy, este año, ¿verdad? Este año los va a cumplir. Este, entonces, pues vamos a agradecerle al Señor por habernos llamado, por habernos renovado su amor cada mañana y les con mucho gusto les, les paso la bendición. Nos la, nos la damos todos juntos en el corazón inmaculado de María en este primer, primer sábado del mes en preparación al domingo del Buen Pastor mañana. Amén. Bendigaos Dios. Amén. Amén. El Señor os guarde. Amén. Su majestad os defienda. Amén. Os muestre su hermosísimo rostro. Amén. Amén. El Señor os dé su paz y os bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. También ya me acordé que desde Bariloche, de San Antonio Este, no sé si de Córdoba porque ya no me fijé más. A ver, díganme, ¿de dónde más? Hermana Ile, que estás muy feliz de ver allá a todas sus hijas, ¿verdad? Gracias, madre. De Costa Rica. Y Lucia acá feliz también. Además que no sé. Ay, no. Que está malita. Bueno, hermanitas, sigan, sigan en lo que están. Yo me uno a lo que sigue. Dios te lo pague, madre. Muchísimas gracias. Ahora, no sé si hermana Lupita nos da unas palabritas también. Sí, yo creo que sí, nuestra encargada de la promoción. Sí, por favor, Dios te lo pague. Muchísimas gracias. Me uno a las palabras de la madre. Y agradezco infinitamente a la hermana Ile, a Patti, a Nela, a cada una de nuestras queridísimas consagradas y hermanas misioneras clarizas que hicieron posible este bello momento. Este bello momento en como, como nos dice la madre, renovamos nuestra vocación y lo más importante, contagiamos, que es lo que el Santo Padre nos pide contagiar. El contagiar sobre todo con nuestro testimonio y con nuestra felicidad, nuestra sonrisa, para que muchas almas vivan la extensión de la palabra vocación en el llamado que Dios les haga. Y como dice nuestra hermana Céline, a seguir acompañando estos eventos. A continuación, dentro de un minuto, nosotros vamos a tener las vísperas aquí privadas, en la capilla de la casita ofrecidas, a las nueve de la noche hora de Roma, la oración ante la tumba de nuestra madre, que también va por Zoom, y los invitamos a participar. Y todos los demás eventos están ahí por link. Muchísimas gracias, muchas gracias por todo, por este bello momento. Muchísimas y un abrazo a todos. Gracias, hermana. Dios se los pague a ustedes, de verdad, por esta iniciativa tan hermosa que nos une en familia, que somos, ¿verdad? Y como Eucaristía, que somos en comunión. Ahora, entonces, vamos a tener la oración de nuestra madre también, para, vamos a rezar todas juntas, la oración de nuestra madre, para que ella, ¿verdad? Que es la estrellita que nos guía y nos ilumina, nos dé también su bendición desde el cielo. Nada más también un segundito para volver a proyectar, para que podamos todas leer la oración de nuestra madre. Vamos a decir todas juntas. Señor, Padre Santo, que tienes hasta la iglesia, tú has sido una fiel madre María, Teresa del Santísimo Sacramento, fundadora de la familia Inesiana. Ella vivió en sencillez y alegría, en contemplación y acción, inflamada por el ansia misionera de dilatar el reino de Cristo. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a imitar su caridad, la misionera, y por su intercesión, concedernos la gracia que hoy te pedimos, confiadamente, amén. Dios se los pague. Muchas gracias a todas. Un saludo y seguimos unidas en oración y por estos medios, como dice la hermana. Muchas gracias a todas. Que Dios las siga bendiciendo y que sean estas 48 horas. Gracias a Jesús, el buen pastor, que nos brinde a cada uno de nosotros la fuerza para seguir siendo misioneras. Y además que podamos obtener de cada una de estas almas que han escuchado y que puedan comprometerse porque urge que Cristo reír. Gracias, hasta luego, un abrazo, un abrazo, un abrazo, chao, un abrazo, gracias, hasta luego.